Hola, ¿qué tal? Decía Javier Solís, va llegando diciembre y sus posadas. Pero antes, va llegando septiembre y sus movidas, digo yo, ¿verdad? Pues en verdad que este sismo del día de ayer nos hizo reflexionar algunas cosas, rememorar algunas otras y afirmar la vida. Mira, en ese sentido, déjenme recordar que el viernes 3 de septiembre fue una venta nocturna del Fondo de Cultura tradicional y casualmente el día de hoy, un día después del sismo, pues llega este mega paquete del fondo, de la compra que hicimos en el fondo. Así que pues vamos a abrirlo. ¿Qué compramos? Ya ni lo recuerdo. Es una caja que viene bastante pegada, no sé cómo. No escatiman en pegamento los amigos de UPS. Así que déjenme pelearme con esta caja. La verdad que, aunque sea a pedazos, la abriremos. Me gustaría no romperla del todo para encontrarle algún otro uso a esta cajita. Oh no. Demasiado plástico o esponja. Eso no es tan agradable. Cuidado ahí, amigos del fondo o de UPS. ¿Por qué llenan tanto de basura? Que tardará bastante o tal vez nunca se desintegre. Vean nada más. Cuánto plástico. Cuánto deplorable plástico. Sí, sé que lo hacen con buena intención de que los libros se protejan al máximo. No tengan ni un solo rasguño. Pero bueno, podríamos vivir con ello. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Vean nada más qué chulada. Esta colección entre voces del fondo de cultura, en CD, en audio, con la voz propia de los autores. En este caso, Homero Arid Gis. Poeta célebre, bastante coloquial, folclórico en algunos momentos. Y me gusta escuchar de propia voz las entonaciones, las pausas, el ritmo que le dan a su propia poesía. Así que está aquí el primero. Se llama Ojos de otro mirar. Homero Arid Gis. Vamos con uno de los grandes exponentes representantes del inicio de la guerra de independencia. El gran Mariano Matamoros. ¿Qué tal? De la colección popular. Vean, vean nada más. Tanto plástico para que se protejan. Ahí viene un poco golpeado el libro. No sé si se alcance a apreciar. En fin, ¿no? No me importa que venga así golpeado. Pero sí, sí es molesto tanto plástico para nada. Tenemos aquí de la colección nueva, Vientos del Pueblo, Ibakusha, testimonio de Yasuaki Yamashita, nueva colección del fondo. Y es sobre las explosiones en Hiroshima y Nagasaki. Lamentable situación. Con dos bombazos que no se va a rehundir, ¿verdad? En una guerra. Vamos ahora. Ah, vaya, vaya. Tenemos del gran, grandísimo Bolívar Echeverría, Valor de Uso y Utopía. Uno de los grandes lectores de Marx a nivel mundial. Tuve la fortuna de ser su alumno. Aprendimos un poco porque el señor era una eminencia en este tema y algunos otros. Bolívar Echeverría, por siglo XXI, la editorial. Diseño sencillo, pero atractivo. Ahora que, no que está de moda, sino que ha cobrado mucha fuerza el movimiento feminista, o mejor dicho, los movimientos feministas, Rosario Castellanos, Mujer que Sabe Latín. Vean aquí cómo lo reseña Elena Poniatowska. El ejemplo más sólido de vocación literaria que se ha dado entre nosotros. Su voz es el punto de partida de la literatura femenina que hoy existe en México. Rosario Castellanos. Una muy bonita edición. Tamaño grande. Letras mexicanas. Una ilustración muy atractiva. Juego de colores en el título. Muy bonita edición del fondo. Les digo yo que recordamos septiembre con diversos eventos. A ver si les comparto otro video de sucesos, hechos que pasaron en septiembre. Y aquí tenemos uno para recordar. Los años de Allende. Una novela gráfica. Salvador Allende. El movimiento chileno. El golpe de estado de Augusto Pinochet. Ya sabemos auspiciado. Respaldado por quién, ¿verdad? Ya sabemos qué güeritos respaldaron este golpe militar. Al presidente socialista de Chile. Una novela gráfica. Después hablaremos de este con mayor detenimiento. Oh, qué maravilla de edición también. Y de antología. Ignacio Manuel Altamirano. Una antología general. Titulada, titulada para leer la patria diamantina. Vean, otro gran personaje de la historia mexicana. Esta colección creo que ya está de salida. Y es muy triste la biblioteca americana. Porque aquí encontramos grandes obras, grandes títulos del siglo XIX. Del siglo XIX mexicano sobre todo. Ojalá que le puedan echar ojito. Bastadura. Muy bonita presentación. Muy bonita presentación. Por donde quiera que se le vea. Ignacio Manuel Altamirano. Se nos acaban las sorpresas. Pero regresamos a la poesía de Homero Aridgis. Mirándola dormir. Vean nada más. La verdad es que estas colecciones de poesía. Recientes. Tienen una muy buena manufactura. Tienen una edición, un cintillo. Colores atractivos. Gracias por estos... Gracias a estas ediciones. Gracias a los diseñadores por tan bonito detalle. Y aquí abajito hay más. Hay más basura. Increíble. Dejé para el final este libro gigante, gigante. Pinocho. Pero es una versión ilustrada por el célebre, queridísimo y festivo Francisco Toledo. Curiosamente, por eso lo dejé al final, hace dos años, un 5 de septiembre, falleció este artista plástico, este artista oaxaqueño. Así que vamos a echarle ojito a la versión ilustrada de Pinocho por el maestro Toledo. Toledo. Ok. Muy bonita la edición. Edición que también ya va de salida, ya va hacia el agotamiento de los ejemplares. Entonces, déjenme ver de qué año es esta edición, porque me parece curiosa, me parece muy buena. 2012. 2012. Pues se acabó. Se acabó Pinocho, del maestro Francisco Toledo. Es una edición de... Ah, esa es la razón por la que va de salida. Es una edición de la desaparecida con la culta. Ya no, ya no más, ya no existe. Se convirtió en lo que ahora es la Secretaría de Cultura en el gobierno anterior. Bueno. Pues ahí está. Muchas gracias por acompañarme en este unboxing del Fondo de Cultura, celebrando 90... 87 años. Por ahí así. Nos vemos. Cuídense. 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 Cuídense.